Temporariamente hacemos reuniones con el personal municipal de todo el gabinete. Hoy estuvimos reunidos tratando los distintos temas que hacen al quehacer del Ejecutivo Municipal. Estuvo la gente que maneja los recursos municipales, los contadores, estuvieron los jefes de servicios de obras públicas, estuvieron los jefes de desarrollo social, también la secretaria de Cultura, tuvo el secretario de Planificación, Alberto Benson, tuvieron la secretaria de la Girsu, toda la gente que estuvo presente, y estuvimos tratando todos los problemas que hacen al quehacer de la gestión municipal. Primero le hice un planteo, y todos charlamos en general, de que tenemos que tener un equipo coherente, un equipo unido, sólido y consolidado, para seguir trabajando en la misma línea el eje de gestión que tuvimos estos cuatro años pasados. Porque nosotros venimos a servir a la comunidad y no a servirnos de la comunidad. Por eso tenemos que mantener la coherencia en el manejo de los recursos públicos, ser austero, ser transparente y ser honesto. Esa es una premisa fundamental de nuestra gestión en todos los cuatro años que pasaron. Vamos a seguir en la misma premisa. Y también les estaba comentando que los recursos coparticipales han bajado. Estos tres meses pasados, el municipio con recursos municipales propios, que tuvo que cubrir las diferencias que estaban faltando. Pero estamos tratando de cerrar los recursos públicos para que no haya déficit mensual en el municipio. Y por eso esperemos que la coparticipación mejore, y así también pueda mejorar los recursos que ingresan al municipio. Pero por cualquier motivo y tomando previsiones, ya decidimos reducir gasto en lo que podemos reducir. No podemos reducir gasto en personal municipal, ni en los planes sociales, pero podemos reducir un poco de gasto en combustible, en maquinaria que estaba en movimiento, en flete un poco de las cosas. Porque ahora tenemos que cerrar el ejercicio de los cuatro años al Tribunal de Cuenta y poder reiniciar de nuevo un ejercicio, que en este caso no cambiamos de intendente porque ganamos las elecciones, pero hay que reiniciar nuevamente como si fuera una nueva gestión, nombrando nuevamente a todos los funcionarios que están en función y a los nuevos que van a ingresar. Por eso es importante ese trabajo en conjunto que lo estamos haciendo y se ver también, y le agradecí a todos los funcionarios municipales porque evidentemente, más allá de que podemos cometer errores y todo lo demás, han entendido el concepto básico de lo que queremos nosotros como gestión municipal. Ya hay que saber que el gobierno democrático es perfectible, se puede mejorar. Yo creo que la democracia tiene algunos defectos y la gestión de gobierno de muchos lugares del país tiene algunos defectos y del mundo entero también, y del Sudamérica también, porque si no, no habría estos problemas sociales que hay y hay tantos problemas en países que nos están rodeando, incluso en nuestro mismo país. Yo creo que el político allá tiene que dejar de ser diferente al ciudadano común. Un político tiene que trabajar para la comunidad, no enriquecerse de la comunidad, y también, eso lo hablamos siempre en la gestión nuestra, y venimos a servir a la comunidad, y bueno, también sabemos que vamos a cobrar un sueldo, pero tiene que ser moderado y como corresponde, y ser equitativo y ser justo para todo el mundo. Eso lo hablamos también con la nueva gente que está por ingresar, y bueno, todos entendieron cuáles son los motivos que nos hacen trabajar de esta manera, porque hay recesión, porque hay un problema social, porque hay un problema de poder adquisitivo, hay una serie de problemas que tenemos que salir en forma conjunta con el gobierno provincial y el gobierno nacional que asuma el 10 de diciembre. Ya el gobernador del Chaco ha hecho algunos anuncios, como por respecto, fue a trabajar, vi por los medios que fue a hablar con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el futuro ministro, para plantearle los problemas de necesidades básicas, como alimentación y los bolsines de fin de año, todas esas cosas. Así que yo creo que estamos encaminados, y el gobernador del Chaco también nos va a ser muy útil, el nuevo gobernador, porque es una persona con mucha experiencia. Ha sido gobernador, ha sido intendente, tuvo otros cargos nacionales de envergadura, que hacen que tenga la experiencia suficiente como para poder trabajar en concurso. Y él, dicho por su palabra, es que va a respetar las instituciones y las personas que fueron votadas para gobernar cada municipio de la provincia. Y en conjunto hacer un equipo de trabajo que tenga sinergia y resiliencia para ir superando todos los problemas que hay, y son evidentes, son muchos, pero yo creo que trabajando en conjunto con capacidad, transparencia y honestidad, se va a lograr los objetivos cada día, que queremos todos los funcionarios municipales y más que nada los provinciales y nacionales. Pero, por supuesto, hay que tener decisión, compromiso, ser personas que quieran mejorar nuestra comunidad en todos los aspectos y demostrarle a la gente que estamos para servir a la comunidad en todos los aspectos. Nosotros estos cuatro años realmente hicimos 50 cuadros de pavimento con maquinarias propias, personal capacitado para hacer pavimento, por ejemplo, ripio y también bacheo. Estamos incorporando funcionarios nuevos, jóvenes, con ganas de trabajar y con compromisos, y también con la misma consigna de ser honesto y transparente en la gestión. Y eso también el gobernador lo apreció y también creo que él quiere hacer, pedir un crédito internacional o lo que sea, para equipar a todos los municipios o maquinarias que puedan hacer su trabajo directamente. Por supuesto que hay que capacitar a la gente para que pueda hacer el trabajo de pavimento, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo ya de pavimento armado que trabaja muy bien. Por eso yo digo, hay gente ya del municipio comprometida y con ganas. Por ahí vos ves un pintor que está trabajando a las 10 de la noche, pintando el cordón de la vereda, y ese compromiso es fundamental. Es muy valorable. Yo veo esas cosas y me emociona un poco porque se está logrando que todos se comprometan en la gestión y traten de no hacer lo mínimo, sino lo máximo, y que cada día mejoremos el trabajo en todo lo que hace a la gestión municipal, ya sea en la administración municipal y en la parte ejecutiva y servicio de obras públicas.